Nuestro viaje empieza en una noche friolente, cuando Morgan y Jimmy acabaron de terminar la máquina del tiempo. Es probable que no va a operar, pero es posible que sí, ahora que demostrarlo. Morgan la puso para que perdía en el año 2027 y un portal apareció. Está trabajando, vámonos. Y en un abrir y cerrar de ojos, ellos desaparecieron. Cuando Jimmy y Morgan entraron, pudieron ver que el mundo era mucho más diferente. Allí había carros que bailaron a rasquemos más altos de los que ellos habían visto. Después un hombre casualmente caminó hacia ellos y los saludó. Hola. Hola. Bienvenido al futuro. ¿Cómo tú sabes que nosotros somos pasado? Es tu ropa. ¿Verdad? Sí, verdad. Ahora déjame enseñarte alrededor y te voy a decir hacerse de futuro. El año es 2027. Es muy diferente al año de 2007. ¿Qué es diferente? La escuela es enseñada en computadoras y como puedes ver viajar ha cambiado drásticamente. ¿Cómo es eso? Todo el petróleo en el mundo se ha consumido y ahora usamos petróleo de vegetales. ¡Delicioso! A cómo pasa el día, la conversación va desminuendo. ¿Cómo está el tiempo? No hay nubes, pero la semana pasada tuvimos uvia ácido. Eso es desafortunado. Sí. Tenemos que irnos ahora. Yo tengo ir al consultorio a las siete. Sí, y yo tengo un reunión con el presidente de los Estados Unidos. ¿Tienen un presidente de los Estados Unidos? Nosotros tenemos un presidente del mundo. ¡Interesante! Ok. Adiós, amigos. ¡Adiós! Y ve a Jaron de regreso a El Pasado. ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!